¿Cuál es el avance sustancial? Creo que sí es importante que la ciudadanía conozca el trabajo que se realiza, no por la Fiscalía solamente, también para la investigación de los hechos, los datos de prueba que nos ofrecen no solamente la ciudadanía, sino también las diversas dependencias del grupo de coordinación en materia de seguridad son importantes. Ello nos ha permitido lograr aclarar y tener a buen recaudo a las personas que han cometido este tipo de ilícitos durante los 11 meses y fracción que llevamos.